Dame los hilos del destino Quiero modificar algo Erradicar todo el suplicio Que alguna vez causamos Quiero borrar esos capítulos Que nunca debieron ser Diseñar un nuevo infinito Donde no hay espacio para errores Y es natural Que nada dura en una terminal Y es elemental Tener el miedo al universal Y es la infinidad En lo profundo del cosmos Lo que te hace soñar Mi fe ha sido en los campos delicios Decide dejar todo atrás No puedo cambiar lo que ha transcurrido Pero intentar y olvidar Y es natural Que nada dure en una eternidad Y es elemental Tener el miedo al universal Y es la infinidad En lo profundo del cosmos Lo que te hace soñar Y en la distancia Y en la distancia Siempre hay un punto ciego Donde lo puro no cancela Lo siniestro Donde las espinas Dejan heridas Que quedan fundidas Con el alma Y nunca con el cuerpo Quiero encontrar El dicho faro de esperanza En la frontera Donde todo se hace pasa Y es natural Querer huir Querer seguir O querer renunciar Y es natural Un saludo El trabajo Deja Deja Y es natural Un saludo Un saludo Deja Un saludo Un saludo Un saludo Más Un saludo Estre Un saludo Gracias por ver el video.